La verdad que es una enorme satisfacción que podamos estar reiterando este año la colonia de vacaciones con nuestros niños y niñas de los distintos barrios de la ciudad. Esta es la colonia más grande que se ha hecho al día de hoy en la historia del municipio de Viedma. Una colonia que tiene más de 1.500 niños que todos los días forman parte de ella y en este caso en particular la colonia con 520 chicos aquí en la lobería. Un esfuerzo muy grande que el municipio ha hecho para que muchos de estos niños que han nacido en Viedma y que no conocían la lobería puedan conocerla y puedan disfrutar de esta hermosa y bella playa que tenemos a 60 kilómetros de nuestra ciudad. Así que bueno, muy contento como intendente pero sobre todo como un simple vecino de Viedma que nuestra comunidad pueda hacer el esfuerzo para que sus más chiquitos, aquellos que no tienen a veces la suerte de poder venir al baneario donde han nacido tengan la posibilidad de disfrutarlo y creo que en eso está la razón de ser de lo que hacemos cada día. Muchas gracias. Gracias.